Notarán seguramente mi cara de cansancio hace del domingo a las 4 de la mañana que estoy despierto todavía sin dormir porque ayer Argentina salió campeón en un partido que terminó a las 1 de la mañana me fui a festejar, entré a trabajar a las 6 de la mañana, me fui sin dormir, cumplí, hice bien mi trabajo Rosselló a mi casa y me voy a cerrar en el cuarto a hablar primero de la final de la Eurocopa porque lo que dije realmente se cumplió, desde la fase de grupos que vengo diciendo España es la mejor selección de la Eurocopa y candidata al título y ayer salió campeón ganándole un partidazo por 2 a 1 a Inglaterra creo que merecidamente España sale campeón de la Eurocopa haciendo un breve análisis del partido creo que fue un partido del cual yo esperaba una España haciendo su juego y manejando la pelota una Inglaterra haciendo lo que hizo durante toda la Eurocopa a buscar al empate sobre el final del segundo tiempo y buscar ir a la larga y cuando llegue a la larga hacer tiempo esconder la pelota y poder ir a los penales pero España contra Inglaterra en el primer tiempo yo creo de mi punto de vista, lo que vi por líneas generales termina mejor Inglaterra sin hacer mucho en lo ofensivo pero se hacía fuerte en la zona defensiva con un cruce de Stones contra el negro Williams pero España yo creo que en el primer tiempo no jugó a desesperarse porque creo que quería estudiarlo a Inglaterra y por eso en el segundo tiempo creo que España le da una paliza táctica a Inglaterra en donde salió Rodri y en los primeros 10 minutos noté que España salió a buscarlo al partido una jugada con asistencia de uno de los mejores jugadores que tiene la selección española que tiene 16 años que juega en el Barcelona que tiene un futuro increíble que es la Mini Jamal que por asistencia de la Mini Jamal llega el gran gol de Nico Williams después Nico Williams que quiso asistir a Dani Olmo que en una pelota que pasa cerca después lo tenemos a Morata que jugó creo que su peor Eurocopa una Eurocopa para el olvido la de Morata una España que llegaba y erraba una Inglaterra que jugó a esperar durante gran parte del segundo tiempo un Bellingham que creo que de Inglaterra fue uno de los mejores jugadores del partido pesar que dejó pagando a Carvajal pero tuvo participación en el gol que lo deja frente al arco a Cool Palmer que fue la primera que tocó que hizo el gol porque Cool Palmer hacía unos minutos que había entrado y a partir de ahí Inglaterra en el 1 a 1 tuvo situaciones pero le duró poco y nada vinieron jugadas del lado de España del lado de la Min Jamal dos claras que tapa Pickford después llega el golazo de Ollar Zabal con pase de Dani Olmo la definición de Ollar Zabal es tremenda que hizo que España sea merecidamente campeón de la Eurocopa ah también recuerdo una salvada de Dani Olmo en el último minuto en la línea jugada aislada desde el córner de Inglaterra que Dani Olmo termina salvando al equipo pero como digo España lo gana merecidamente jugará la finalísima ante la selección argentina en el año próximo hizo un récord histórico en la Eurocopa ganó los 7 partidos sin ir a los penales yo quería que gane España en la Eurocopa por cómo estaba jugando porque estaba siendo una de las mejores porque veía pendejos con futuros porque eliminó a las 3 favoritas estoy hablando de Alemania de Francia de Inglaterra yo creo que es tremenda la Eurocopa de España partidazo de la mini Jamal siendo participativo en el juego yo creo que Williams se destacó bastante en lo que fue la fase de grupos en los octavos de final después en los cuartos de final y semifinal jugó flojo y aparece Nico Williams en la final haciendo un partidazo con gambetas con gol con pases de categoría yo creo que también otro que hizo una gran Eurocopa es Rodri que es una pieza clave para la selección de España Dani Olmo hizo una Eurocopa impresionante Dani Olmo en lugar de Pedri por lesión Dani Olmo con goles importantes cuando España necesitaba teniendo asistencia esquite con asistencia lo de Dani Olmo es tremendo Fabián Ruiz en lugar de Gabi la rompió toda durante toda la Eurocopa España yo creo que es un equipo con recambio Carvajal es impresionante un lateral derecho de la puta madre con un gran nivel en el Real Madrid con un gol al Borussia de Olmo un lateral derecho que se mete entre los mejores laterales de derecho del mundo en la actualidad un Cucurela que jugó una gran Eurocopa lo mismo para la Por con gran nivel Nacho entró y se destacó Merino jugó poco pero lo poco que jugó se destacó y la verdad que España es una selección de nivel serio para empezar a pelear por cosas importantes como por ejemplo una Copa del Mundo ahora bueno se le viene la previa el año que viene la finalísima contra la selección argentina que viene de salir campeona de la Copa América y la verdad que España tuvo la victoria por 2 a 1 frente a Inglaterra en la final de la Eurocopa merecidamente felicitaciones a nuestros colegas españoles me gustaría leerlos en los comentarios para ver si coincidimos en las opiniones nos estaremos reencontrando en el próximo análisis de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación Gracias.